Con motivo de las Jornadas Europeas de la Cultura Judía, Plasencia tiene instalado una exposición que sirve como muestra del pasado sefardí de la ciudad. La yaz, encontrada en las excavaciones del Parador en 1996, o documentos del Archivo Municipal datados a mediados del siglo XV, son las principales piezas de la exposición que está abierta al público durante todo el mes de septiembre en la Oficina de Turismo del Centro Cultural Las Claras. Aquí en Las Claras tenemos expuesto la Jornada de la Cultura Judía en Plasencia, que fue el pasado domingo 4 de septiembre. Quisimos completar la visita que hacíamos habitualmente con una exposición, recuperando una serie de documentos y unos objetos que tenemos en nuestra ciudad y que nos parecían muy interesantes para hacer llegar a los placentinos esa parte de nuestra historia como es la parte de la cultura judía. Entonces, esta serie de documentos estaban en el Archivo Municipal, a quien su responsable Esther Sánchez agradecemos que haya hecho esta labor de recopilar estos documentos y junto a Pedro Matesán que nos ha realizado las copias, los facímiles de estos documentos, porque todo lo que tenemos expuesto son copias debido a que son documentos muy antiguos que tienen que estar preservados. Esta exposición es una novedad de las jornadas de este año en la que se expone una serie de facsímiles en el Centro Cultural Las Claras, entre los que se encuentran una reproducción facsimilar del fuero de la ciudad realizada en 1986, con motivo del octavo centenario de la fundación de la ciudad de Plasencia. Esto es la copia del fuero de Plasencia que nos otorgó el rey Alfonso VIII y ya en ese fuero hay normas de convivencia y normas que les afectan a los judíos. Entonces, es un documento que ya es representativo de la importancia de la población judía en Plasencia. La reproducción de la Yad, o puntero hebreo, encontrado en las excavaciones del Parador por los arqueólogos Pedro Matesanz y Cristina Sánchez. Sí, la pieza de la exposición es la Yad. La Yad es una pieza que utilizan los rabinos en las sinagogas para leer la Torá, ya que no pueden tocar sus escrituras sagradas. Entonces, la utilizan como puntero para ir leyendo los distintos capítulos de su libro santo. Esta pieza se encontró en el año 96 en las excavaciones del Parador y fue encontrado por Cristina Sánchez y Pedro Matesanz. La pieza tiene mucho valor arqueológico porque data del siglo XIII, teniendo en cuenta que en España no se han encontrado piezas tan antiguas relacionadas con el mundo judío y por eso nos hace que tiene un valor especial. El original está en el Museo de Cáceres, porque por ley todas las piezas arqueológicas de la provincia tienen que estar allí y nosotros tenemos una réplica que se realizó cuando se hizo el descubrimiento y la hemos traído para acá a las claras para que todo el mundo la contemple. Realmente es una pieza importante, digamos, por la antigüedad, porque data del siglo XIII y entonces nos hace ver que ya en los años 1200 ya había población judía en Plasencia. Se unen a reproducciones facsímiles de documentos procedentes del archivo municipal, tales como el impuesto de la moneda forera de 1464. Mira, estos documentos, como tú bien has dicho, están en el archivo municipal. Este documento es un documento donde se recoge el impuesto de la moneda forera. La moneda forera era un impuesto fiscal que el rey, la Casa Real, pasaba cada siete años a las distintas comunidades de la ciudad. Este data del siglo XV, de 1464, y ahí se explica de las distintas comunidades qué es lo que tienen que pagar cada uno, los cristianos, los musulmanes y los judíos. Los cristianos ponen que tienen que pagar 40 pechas, los judíos 50 y los musulmanes 26 pechas. Y entonces esto recoge que el impuesto que se cobraba a los judíos era un impuesto alto con respecto a la población, porque aunque tenían una población grande, no era tanta como la cristiana. Sin embargo, pagaban una buena parte de los impuestos. Expediente de Inés María de Vargas y Carvajal, por el que justifica ser propiedad de su mayorazgo la plazuela de Anzano o las actas capitulares del periodo comprendido entre 1461 y 1465. Toda una oportunidad de oro para ver, aunque en facímiles y en reproducciones, una serie de magníficos documentos y objetos del rico pasado hebreo de Plasencia.